¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar una vez más aquí con ustedes. Pues preguntarte cómo resultó finalmente esta cena que nos habías comentado la vez que veniste aquí a Metrópolis Noticias. ¿Cuál fue el resultado de esta gran cena que se ofreció para recaudar fondos a fin de utilizarlos para una serie de programas humanitarios que lleva a cabo el DIF Municipal de Cueva? Sí, gracias Alberto por darme la oportunidad y poderle compartir a nuestro público que nos está viendo. Tuvimos la cena el 18 de noviembre, con ello recaudamos un poquito más de 55 mil pesos. Y el día de antier entregamos ya oficialmente junto con nuestro alcalde cobijas, que era el compromiso que teníamos. Cobertores. Cobertores, exactamente. Y compramos las láminas ya para empezar a construir casas. Este proyecto les comparto que precisamente mañana jueves ya empieza la primera construcción de la casa y nos sentimos la verdad muy satisfechos porque esta familia que ahorita es la primera que empezamos para estar en La Lagunilla. Y es una familia un poquito grande que tiene una niña embarazada de 18 años, entonces estamos tratando de darles todo el apoyo ahí con una despensa, vamos a llevar a un médico para que revise a la chica embarazada y construir su casita. Y en ese sentido, bueno, va a ser la colonia Lagunilla la primera vivienda de esta familia beneficiada. ¿Actualmente qué condiciones se encuentra esta vivienda, mi querida? Mira, ellos viven el papá, la mamá, una hermana casada, tienen dos niños, esta chica que tiene 18 años y que está embarazada y viven actualmente en un cuartito que es de cemento lleno de humedad y que no tienen nada de cimiento. ¿Techo de lámina? Les vamos a ir dando las fotos para que la gente pueda conocer y la casita que queremos construir la vamos a hacer al lado, precisamente para que la familia tenga un poquito más de espacio, sobre todo por los dos niñitos chiquitos que están ya en la casa y por la chica que está embarazada, entonces esa sí va a ser completamente de lámina y es con los recursos que se recaudaron en la cena. ¿Esta casita va a tener algún, dos cuartitos o cómo? Uno, uno nada más, en sí son cuartos pues muy sencillitos, son de cinco por cuatro, los metros que se tienen considerados, es polín, polín y lámina, todo de lámina. Ok, ok, pero obviamente con mejores condiciones de vida, ¿no? Sí, ahí donde viven actualmente está lleno de salitre, está en mucha humedad, no tienen el piso, no es de cimentación. O sea, su salud está en total riesgo. Sí, en sí por eso vamos a llevar también al médico para que revise a toda la familia, en este caso, bueno, nuestra, la parte más importante es la chica que está embarazada, pero vamos a aprovechar a revisar a todos los, todos los miembros de la familia y la casa como tiene mucha humedad, déjame compartirte que hicimos un convenio con estudiantes de la Universidad del Estado de Arquitectura y con ellos vamos a pintarles la casa que tienen actualmente, pues para que tengan unas condiciones un poquito más, más bonitas. Con esta casa en la lagunilla, de esta primera familia que saldrá beneficiada, inicia este gran programa que está lanzando. Exacto, Operación Lámina. Operación Lámina. Sí. ¿Cuántas se pretenden reconstruir? ¿Cuántas casitas se pretenden reconstruir? Operación Lámina, nada más nos va a dar oportunidad de construir dos, sin embargo, y aparte por el recurso que nada más recaudamos, bueno, nos alcanza para estas dos casitas, más los cobertores, más, bueno, las láminas, ¿no? Ok. Y ya para enero y adelante vamos a, tenemos un rezago de 30 casas. 30 casitas, ok. Ya identificadas, familias vulnerables, la mayoría de ellos son adultos mayores en una situación muy vulnerable y, pues bueno, ya estaremos también compartiéndoles cuántas casitas estamos entregando. ¿Va a ir el alcalde de Cocteo Blanco o no? Ahorita no lo hemos platicado, todavía que vaya, pero yo espero que sí, que sí, este, ya cuando la terminemos, yo creo que entre jueves y viernes la estamos terminando ya la casa, es la primera, entonces es todavía un reacomodo que estamos teniendo ahí. Claro. Sin embargo, bueno, estamos con expertos que son arquitectos y yo espero que nuestro alcalde va a estar ahí. ¿Cuántos cobertores se piensan entregar en estos, en este mes? Que por cierto es frío, muy frío el mes de diciembre. Bueno, se compraron 180 cobertores. Ok. Sin embargo, el proveedor nos regaló 20, entonces tenemos 200 para entregar. Muy bien. El día de antier hicimos entrega también de despensas a personas que igual teníamos ya identificadas. ¿Cuántas, cuántas despensas, mi querida? Hasta ahorita, hasta agosto, te puedo compartir que llevamos 600 despensas entregadas. Ok. En estos cuatro meses de agosto, ahorita, tenemos 600 despensas entregadas. Se vinculó con nosotros para hacer acopio los estudiantes de la Universidad Internacional Uninter. Ok. Entonces, gracias a la colaboración de ellos, pues estamos llegando a más personas. Pues muy bien, es el trabajo humanitario que viene desarrollando el DIF municipal de Cuernavaca y obviamente pues una labor importante que viene desarrollando nuestra amiga Mariluz Aguaya al frente de esta institución. Lo hable institución dedicada pues a proteger a las familias vulnerables, a darles una mejor condición de vida con una serie de apoyos que se están generando. Y esto a raíz también del apoyo de todos ustedes que obviamente pues principalmente los que acudieron a esta cena y que aportaron ahí con su granito de arena para llevar a cabo pues un mejor nivel de vida a estas familias vulnerables. Mi querida Mariluz, ¿algún mensaje final? Pues nada más invitar a las personas a que si quieren llevar a nuestras oficinas, que estaba Chin 123, cobertores, ropa, algún artículo que tenga que ver con despensa, con mucho gusto es bienvenido. Y también que si quieren participar de las actividades, es bien importante vincular a la sociedad y que conozcan hacia dónde vamos y que estamos entregando las cosas. Igual en redes sociales pueden ver que todos los donativos que nos están llegando se están entregando. ¿A dónde hay que llevar los donativos? Estaba Chin 123, Colonia Bellavista y cualquier informe que necesitan es al 318-8886. Ahí está el centro de acopio para recibir cualquier tipo de ayuda. Cualquier tipo de donativo. Muy bien. Sí, gracias Alberto. Pues mi querida Mariluz Aguaya, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Mariluz Aguaya, directora del DIF municipal aquí en Cuernavaca. Vamos a ir a unos breves mensajes, no se vayan, tenemos más información.